...viene, gracias a Dios, trascendiendo, gracias a la misma gente que comparte en las redes, arrancamos con nuestra fiesta a través de Facebook, después se fueron sumando medios locales, algunas radios, después a nivel país, después empezamos con Paraguay, Uruguay, Brasil, México, Perú, Bolivia, y saltó un poco en el continente y nos fuimos a través de Amigos de España, nos fuimos a Alemania, el primer medio que apunta al público de habla hispana, que transmite a bailar desde casa en vivo a través de su radio, salimos en Islas Canarias, y este fin de semana empezamos a salir con un horario totalmente cambiado en Sydney, Australia, también para el público de habla hispana, digamos. Sigue teniendo la misma temática, es un set light de entre 4 y 6 horas en vivo, donde ponemos un compilado de las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000, en versiones, en su gran mayoría son versiones remix, son versiones muy buenas arregladas, interactuamos mucho con la gente, o sea, llegamos mucho al hogar por el hecho de que poder hablar, interactuar, la gente se siente muy reconocida del producto. Y después solemos lanzar fiestas temáticas en las cuales la familia entera participa, ese es el objetivo, promover la participación de las familias de casa en algo que no es un programa de radio, no es un programa de televisión, sino es un set de un DJ, digamos, que interactúa mucho con la gente. Así que bien, contentos. ¿Cómo fueron las experiencias, las repercusiones después de esas salidas en Alemania? ¿La gente qué dice? ¿Por qué es algo raro? Básicamente tuvimos, obviamente sentimos la inserción de los medios, porque la plataforma Facebook quedó ya como que a un segundo plano. La transmisión de Facebook, la cantidad de mensajes que recibimos a través de WhatsApp es impresionante. Obviamente, la gente de Alemania se enganchó muchísimo, hay un público de habla hispana que evidentemente a nivel local está consumiendo ese tipo de medios, en el caso de las radios, y muy felices realmente porque se amplió el producto en horarios totalmente diferentes, ya que, por ejemplo, este fin de semana, lo que arrancamos el sábado acá en Argentina, se traduce a las 1 de la mañana, sábado a las 8 de la noche, son las 1 de la mañana en Alemania, por ejemplo, y son las 9 de la mañana del día domingo, en Sydney, donde vamos a salir también. Pero bueno, agradecidos por el espacio que nos brindan los medios, que nos permiten seguir llegando a mucho más personas. ¿Cuántos medios? Y nosotros, nuestro objetivo era 100 hace dos meses, y estamos en 97, nos faltan 3 medios. Para ser un producto que no es regional, no nos identifica con ningún país, al margen del idioma, y las que vivimos acá, digamos, trata de ser bastante abiertos para todos los países, entonces llega y entra bastante bien, digamos. Reinventarse en tiempo de pandemia. Reinventarse en tiempo de pandemia es un producto, como te digo, que no percibe un fin comercial, pero sí nos permite, inclusive en lo profesional, llegar a lugares que no teníamos pensado llegar nunca. ¡Gracias!